Bueno, ¿qué contarles sobre la décimo séptima edición del Encuentro GeneXus? Creo que es un clásico ya el Encuentro GeneXus y en este año se basa sobre tres pilares. La versión Rocha, que es una versión nueva de GeneXus, sobre la cual seguro que van a encontrar mucho material al respecto. También un segundo pilar que es todo el tema de la integración y la comunidad, poder interactuar miembros de la comunidad entre sí y con la propia Artex. Y con un conjunto de una variedad temática de las charlas que van desde los más altos niveles de estrategia hasta los temas técnicos más puntuales y concretos. Creo que realmente es un evento con más de 100 actividades durante los tres días, tres intensos días que compartiremos, por lo cual creo que vale la pena estar y no perderse.